Uy, está alto este, eh. Mirá, en el Brasil 2 era el que estamos jugando nosotros, que nos morimos el otro día. Por si no viste el último video, anda a verlo. Y después, vení, mira este. Y después, mira el próximo que suba. Y todo así, pero no tenga vida social, ponete a mirar los videos de acá. Morimos, nos remorimos, nos partimos las piernas. Y ahora había que comenzar un personaje nuevo. El problema es que hay uno jugando en ese servidor nomás. Pero, en el servidor Brasil 1 hay 20 jugando. Que podríamos ir a buscar PVP. Que es lo que quiero, es ir a buscar PVP. Así que vamos a tener que entrar acá. El problema es que este es mi personaje. O sea, no quiero morir, boludo. O sea, este es el que uso siempre para jugar mientras no estoy grabando. Así que, vamos a darle con ese. No importa si nos morimos. Bueno, me importa, sí, pero no importa. Hoy, el objetivo, sin desviarnos, va a ser ir a una base militar. Porque el video pasado íbamos a ir a un campamento, a un aeropuerto, no me acuerdo. Y terminamos en una cueva y muertos. Vamos a tratar de conseguir loot. Pero, principalmente, queremos PVP. En este tenemos un poquito mejor de armamento que en el otro. Acá creo que estoy en mi casa, a ver. Si no, me robaron todo. Porque yo tenía... Me habrán... Uy, me habrán radiado todo. Porque hace días que no entro. ¿What? Les voy a poner en silencio el celular. Bueno, está lloviendo. Desapareció mi casa, boludo. ¿What? ¿Por lo menos tengo las cosas o no? Oh, bueno. Por lo menos tengo cosas. Me estás cargando. No, ¿será que por no haber entrado muchos días? Ah, me estás jodiendo, man. Perdí todo. Tenía loot guardado. Tenía todo ahí. La puta madre, boludo. Ya empezamos mal. No. Qué cagada, ¿no? Este coso acá no pudo entrar. Hay radiación ahí. Yo no tengo nada como para la radiación. El problema es que no sé dónde ir ahora. Ah, por ahí abajo hay una ciudad. Rumbo a... Ahí. Después de ese bosque. Así que... Y esa ciudad... No me acuerdo el nombre. En este tenemos este rifle, mirá. Tenemos un rifle. Por una mirita y todo. Pimba. Va a dar headshot. El problema es que... No sé si tenemos bala. Tengo... Oh, tengo siete balas para este rifle. Alta tormenta, guacho. Yo sin casita, sin techo. Pará, lo que voy a hacer es tratar de ver el mapa. Voy a ver un sorete. Acabo de disparar al re pedo, boludo. Es una bala menos. Me dolió esa, eh. Es una bala menos. La verdad que no sé dónde estoy. A ver para acá qué hay. Qué hay para acá. No se ve nada. Lluvia por honga. ¿Eso es una base? No, es una casa. Alguno que juegue este juego, que esté mirando este video, dice... No, men. Está yendo totalmente en la dirección contraria. Pero bueno, boludo. Lo voy a descubrir cuando... Cuando no llegue a ningún lado. Mientras no me salga nadie de los bosques acá, está todo bien, ¿no? No sé, porque ahí abajo hay una calle. Y esa calle algún lado... Ah, no me diga que es el mismo bosque de hoy o no. ¿Estoy andando en círculos? Este tengo una escopeta también. Esta está mejor que la otra escopeta que tenemos en el otro personaje. No se la ve muy bien, pero bueno. Ahora me estoy dando cuenta que esta autopista creo que te lleva a la ciudad grande. Si no me equivoco. Ok, acá. Nada. Si, esa autopista te lleva a la... Que no me encuentre ningún oso. Cocodrilo no hay, ¿no? Espero estar yendo en la dirección correcta. Vamos a ir un poquito más por acá. No nos vamos a ir mucho por la... Por la calle. Es el humito ese. Me asusta, boludo. Parece que viene alguien atrás. Mirá, mirás así. Es un coso raro ahí. No estoy acostumbrado. O sea, no muchas veces disparé un rifle a larga distancia. No sé la caída, la bala, nada, boludo. No sé qué onda con eso. Cuando tengamos que disparar va a ser improvisar nomás. Bueno, está parando un poco la lluvia. Por lo menos da para... Da para ver mejor. Otra base ahí delante. Hombre, está lleno de cosas esto, ¿no? Altas bases tiene, guachín. La mía era re chiquita y me la sacaron. ¡Paná, min! Mi base era re chiquita, boludo. Y me la sacaron. Esto, mirá. Debe ser, sí, porque no entré en unos cuantos días, quizás. Pero, oh, mirá el puente. Sí, estamos yendo bien. Estamos yendo bien. Nice. Son muy bonitos los gráficos de este juego, boludo. Una pena que la calidad de mis videos no sean tan altas. Porque así se vería mejor. Se apreciarían mejor los gráficos, boludo. Pero están muy buenos los gráficos de este juego, ¿verdad? Me gustaría que se trancara un poquito menos. De vez en cuando. Pero tengo que bajarle los gráficos porque lo uso en alto. Estoy regaladísimo acá. ¿Y hablo bajo? No sé por qué. Para que no me escuchen. Solo espero que no haya nadie metido dentro de estos pozos, boludo, acá. Dentro de este bosque. Creo que no hay nadie ahí. Si no, yo me vería. O me está mirando. No. Oh, estos son carpas militares. Creo que eso es un coso militar, boludo. Ah, ch. Oh, sí. ¿Para alguien acá? Hay zombies. Así que quizás... Gente no haya. ¿Dónde está el zombie? No quiero ver para saber... Allí está. Bien. Bueno. Vamos a meter la escopeta. Y vamos ahí. Hola. ¿Qué es esto? No me estás... No. Un coso de dardo, boludo. ¿Quién quiere un cosito de dardo en este mundo? A las 22. Wasteland. No me sirve este rifle, creo. Pero quiero prender linterna, por sí. Binoculares. Oh, binoculares es bueno. ¿Vos sabés lo que? Voy a prender la linterna. Sí. Dardos. Chaqueta militar. El cazador, mejor dicho. Y el wasteland... No me sirve. O sea, es un rifle muy... Ñe. Vamos a ver el otro. Está amaneciendo. Está amaneciendo. Pega. Ah, interesante. Solo no quiero que me aparezca alguien en este momento, boludo. Déjenme vivir en paz un segundo. Vamos a agarrar eso. No hay ningún casquito o nada, boludo. Granada. ¿Qué hay acá? Una flecha. No. Ok. Arriba de esta mesita, no había nada. Un cuchillo de casa. Nada. A ver. Vamos a seguir nuestro camino. Oh. Otra base más. Esperá, men. ¿Habrá gente ahí? ¿No está prendido? Todo el cosito. Si giro la cámara así, normal, no se tranca. Pero si aprieto el alt y la giro, se tranca, boludo. Nunca me había pasado eso. No sé qué onda. Capaz que cerrando y abriendo el juego otra vez se soluciona, pero... Creo que estoy yendo bien, ¿no? Espero estar yendo bien. Sería más seguro ir contra la carretera. Ah, no. Allá hay un cartel grande. ¿Cómo se me está trancando este juego? Por Dios. Está re lindo el día hoy, boludo. No me maten, por favor. No me maten. Mira el solcito que hay. Estamos caminando por el campo. En el amanecer. Es un mal día para morir. Vamos a cruzar todo esto. Sin que nos peguen un tiro en la cara. ¿Ven? Estamos acá. Ok Bueno ¿What? ¿Qué carajos es ese bicho, boludo? Oh ¿Estoy envenenado? ¿Qué? ¡Para! ¿Cómo mierda me curo eso, boludo? No, pero ¿Qué es eso? Nunca había visto ese bicho Estoy envenenado ¿Dónde mierda tengo algo? ¿Antibióticos? Oh, tengo antibiótico, boludo Nice Hasta saqué un logro, man Me salvó la vida No sabía que habían esos tipos de bichos acá Y en el primer corredor que voy a fijarme Está Es increíble Primera vez que vengo a esta ciudad No, segunda vez Vamos a entrar acá Bueno Oh, no No me digas que es el mismo bicho, boludo Déjame comer Es el puto mismo bicho No suena, puta Puta madre No Perros, boludo Pará Otro zombie enfrente ¿Cómo estamos hoy, eh? Pará Sacámelo un poquito Que me está doliendo Lo peor Es que me van a perseguir Y me voy a terminar encontrando con algún jugador Y yo disparando de los malditos zombies ¿Verdad? Un zombie grande Bien, se queda ahí Ando por acá como si fuera mi casa, ¿no? ¿A dónde puedo lootear, boludo? No sé de dónde hay loot acá Tendría que haber algún edificio importante, ¿no? Esos edificios ahí quizás tienen algo Oh, shit No Es un zombie Para Para allá quizás, ¿no? Allá hay unos edificios gigantes Vamos allá No sé qué verga será esto, pero Pinta de que hayan acá 47 Acá no hay Hola 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 Solo Lo único que no quiero Es que alguien me vaya a ver Y yo no lo vea Me esté siguiendo Que me esté Que esté buscando Que yo me quede parado Para pegarme un tiro en toda la nuca Eso no quiero, boludo Si veo a alguien Quiero verlo primero O quiero verlo justo Cuando me ve él Para poder Bueno Manejarme Ok, si no No, 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 no Ay, me vio el hijote Putísima madre No, como se me está trancando esto Tengo que bajarle los gráficos Pero urgente, boludo Pará Que venís corriendo más rápido que yo, boludo Tranquilo Qué bicho de mierda Por favor Te podés retirar Eso, gracias, men A ver Uy, es re grande esta casa Estos apartamentos Man Mirá lo que es eso Son gigantes Acá tiene que haber algo Otros binoculares Catitas Oh, men Vamos arriba Sí, 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 sí Sí Pará ¿Cuál tengo yo? Yo creo que tengo el mismo No Carlington BA 70 Daño 55 Calibre 222 223, digo Y este es 308 Tiene que ser más grande, ¿no? Para daño 55 Déjame ver Vamos a tirar este Espero que no se aparezca Ahí va 55 era el daño de aquel, ¿no? 80 Vamos a tener que cambiar 7 balas Lo que vamos a hacer es sacarle la mira al otro No me di cuenta Vamos a tirar este Le vamos a sacar la mira Venga para acá Y te voy a sacar las balas Te voy a dejar sin balas Porque no quiero que te encuentren con balas Y lo vamos a tirar a la verga No Queda sin la mira No sé qué onda con eso Ah Mierda ¿Y qué hago, boludo? ¿Me quedo con el otro con mira? ¿O este que es más potente? Y sin mira Decisiones Yo creo que serviría mucho con mira, ¿no? Con este como es más potente Quizás los tiros al cuerpo van a ser más eficientes Entonces No entiendo Qué raro eso, ¿verdad? Vamos a meterle las balas Y bueno Vamos a ir así Estoy Pero Oh, antibióticos Eso lo vamos a llevar Porque me salvaron la vida ¿Qué es eso? Otro rifle Me estás cargando Es otro rifle eso Rifle Es una escopeta Dale, man Agarré las balitas Es una escopeta, ¿no? Sí Bueno, voy a explicar una cosa Anubis, ¿por qué se te cambió de skin la camiseta? No Es otro día ¿Qué pasó? Tuve que cortar la grabación Porque tuve que salir Volví un par de horas después Y cuando vine había una actualización Boludo Tanta mala suerte tengo que tener Salió la 1.0 Y eran ¿Cuántos gigas? 3.9 Creo que eran O 4.9 Algo así Pero bueno Resulta que estamos jugando otro parche ahora Va a seguir el mismo video Espero no haber perdido el personaje Porque ya me bastó con perder la base Y no quiero perder el personaje, boludo Por mientras voy a ir tomando matecito En una taza de Winnie Pooh A ver si se ve ahí Saladísimo Porque mi mate Mi mate lo están usando Entonces, bueno Listo En tazita de Winnie Pooh Queda más rico Oh, no perdimos el personaje Bien ¿Sabes cómo se debe llenar de gente esta ciudad ahora acá? Quiero bajar un poco los gráficos, boludo Porque creo que me va a complicar un montón Bien, tenemos todos Creo que me va a complicar un montón A la hora de pelear Tener pocos FPS Y tener esos Esos trancasos, boludo ¿Qué es eso? Ahora supuestamente Ah, ahora hay puertas LOL No habían puertas, ¿no? Ahora tienen puertas las casas Mira que bien, boludo Vamos a revisar un poco más arriba Poner la escopeta Oh Dejame ver cómo estamos de balas Quedó todo bien, ¿no? Sí Esto no me gustó, boludo Equipé la mira esta En este rifle Y no la puedo usar No sé por qué Me gustaría tener una linterna Me gustaría tener una linterna Mirá, hay puertas ahora en todos lados, boludo Qué bueno Eso es bueno Eso es un detallecito que está bueno Porque si ves las puertas abiertas Quiere decir que Enduro hubo gente Que está looteado Y ahora quiero ver Hallando un zombie Dentro de esa casa Por acá, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es eso? Hay cosas que no tengo idea, boludo Bueno Está amaneciendo Parece Tiene pinta Boludo No sé Dónde hay loot Eso es una comisaría Eso puede estar muy bien Vamos a la comisaría Eso puede estar muy bien Porque en la comisaría Solo que estos policías Sean como los de mi ciudad Pero ahí deben tener armas, boludo Yo espero que no me snipeen Si hay alguien por ahí Si hay alguien por ahí Que me avise Que me dé tiempo De hacer algo O lo menos O lo menos